Empezó cuando, desde chica, con mi mamá, mis hermanas, nos encantaba ir a la vendimia, jugábamos, veíamos todas las vendimias que había. ¿Jugabas para...? Ponías a tus primas, a tus amigas, si vos eras la reina, y nosotras eran en la corte, porque viste que hay una que siempre es más viva. Y si ustedes son la corte, yo soy la reina. O te ponés sola frente al espejo y si vos fueras la reina, simulás como estarías saludando, más o menos. Somos varias hermanas, somos cuatro hermanas, así que jugábamos con mis hermanas de chiquita, nos disfrazábamos y hacíamos que cada una era una reina distinta. Ah, y espera, ¿y tus hermanas ninguna reina, solamente vos? No, son más chicas que yo, soy la más grande. ¿Y también les gustaría el día de mañana ser reina? No sé, no las veo tanto por ese lado, son más vergonzosas por ahí. Para ahí, ¿vos sí te veías o fue una decisión que tomaste después? Creo que fue una decisión que tomé después, ya hace unos tres años que lo venía pensando, que veía las vendimias, me encantaba, venía a las fiestas, y bueno, no me animaba a dar el paso, y ahora es el momento. Dije, es el momento, 24. ¿24 años? ¿Y estudiás? Sí, acabo de terminar de rendir todas las materias de la carrera de medicina. ¡Oh, qué especialidad! No, todavía no tengo especialidad. ¿Pero qué te gustaría? Me gusta traumatología. Ah, mirá, está bueno, porque no, voy a decir, no hay muchos toques, imagínate, no hay muchos traumatólogos. Y menos mujeres. Ajá, mirá, qué bueno. Sí, se dan la mayoría a todos hombres. Me encanta, me encanta eso. Vos sabés qué, yo siempre insisto, esto no quiere decir que si tenés 18 años no seas una reina digna de ser reina, pero yo siento que cuando ya están en la universidad, cuando ya tenés un poquito más de edad, como en el caso de ella, 22, 24, estás plantada de otra manera. Tienen otra calle, puede ser. Frente a la gente, ¿no? Te parás de una manera distinta. Quizás hace tres años no era la misma candela que hoy para representar a tu departamento. Totalmente, yo creo que tenés una madurez distinta, ves las cosas desde otra manera, desde otra perspectiva, y tenés herramientas durante el paso de la vida que te hacen enriquecerte mucho más y poder dar más a la hora de representar a un departamento. Ahora, no tienen mucho que ver la medicina con la vendimia, por decirlo en gustos, ¿no? ¿De qué lado te tira más? ¿Sos más de la parte del arte, de todo eso, o la medicina lo estudiaste por algún motivo en particular? No, no soy tanto del arte, me gustaba, me encanta conocer el cuerpo humano, entonces dije, bueno, buscamos una manera de conocer el cuerpo humano, poder colaborar desde mi posición y ayudar a la gente, entonces por ese lado me fui por medicina. Medicina. Candela, no sé si serán las casualidades o qué, pero tenés el mismo nombre que la última reina nacional de la vendimia del departamento en el 2009, que fue Candela Carrasco. Ah, claro. Le mandamos un beso, Candela. ¿Pudiste juntarte con ella, hablar, comunicarte, no sé si sigue viviendo en San Martín o en Mendoza, algo? No he podido hablar con ella, pero sí sé que me ha apoyado desde su emprendimiento, ella tiene un centro de estética en el cual me ha compartido fotos, me ha ayudado, no he tenido la oportunidad de hablar con ella personalmente, pero me encantaría hacerlo, así que más que feliz, sí, se nos da la oportunidad. Una de las reinas nacionales más querida por los mendocinos, me acuerdo que iba por la Petona, él no podía caminar, iba con seguridad, pues le pedían muchísimas fotos. ¿Eso te pasa ahora o desde que saliste reina a ir por San Martín y que, no sé, los más chiquititos te frenen con los atributos, por ahí el vestido, la capa, todo eso? Sí, cuando vamos con los atributos, sí. Es tremendo, ¿no? Sí, sí, pero re lindo, o sea, un cariño enorme de parte de la gente. Y de los más chiquititos, que les ve la cara, que realmente es la, o sea, es como ver una princesa de Disney, más o menos, es una cosa así, es tremendo. Sí, totalmente. Primero, felicitaciones por los atributos del departamento. Ya estás incursionando, estudiando, conociendo, profundizando un poco en lo que es Vendime, todo lo que eso implica, más allá de las capacitaciones que recién por parte del gobierno y demás, desde tu parte personal, ¿te estás ilustrando, estás conociendo de bodegas, de industrias, de la vid? Sí, sí, me estoy incursionando en eso, también mucho en turismo, más que nada en turismo de nuestro departamento, que, bueno, es nuestro, por más que tenemos reina del turismo, Camila, le mando un beso grande, también es nuestro deber promocionar al departamento de la mejor manera, y San Martín, que por ahí es muchas veces olvidado, ahora ha incursionado un montón en el turismo, tiene astroturismo, que fue el otro día incluso, el día viernes, tenemos un pilar histórico muy grande, como el Museo de las Bóvedas. Claro, muy San Martíniano, justamente. Sí, Rutas del Bonarda, obvio, nuestro vino emblema. Ay, qué bueno, el departamento tiene todo un programa, con respecto al tema Bonarda, ¿no? Sí, está en la ruta del Bonarda, reinteresante. Cande, para cerrar mi pregunta, porque siempre le hago las preguntas a las reinas, de cuál es el proyecto que tendrían si salieran reinas nacionales de la Vendimia, pero lo voy a cambiar un poco, teniendo la corona nacional, mediante qué actividades, proyectos, pensás que nos podés representar en la provincia, el país y el mundo? Bueno, aparte de ser una embajadora cultural, yo quiero ser una reina presente. Bien. Me gustaría estar, escuchar al pueblo y ser el nexo entre el gobierno o el municipio y el pueblo y la gente, que se sientan escuchados con sus necesidades. Así que he pensado un proyecto, mediante el cual ayudaríamos a los productores, ya los trabajadores vitivinícolas, se llama Enlace Vitivinícola, mediante la creación de un sitio web, se puede adquirir trabajo de parte tanto del que necesite un trabajo, como del productor o de una finca que esté buscando gente para trabajar, que justamente eso veía hoy en una nota de ustedes, que decían que faltaban cosechadores. Ajá, sí. Eso está pasando en todos lados, entonces es una problemática que me parece que está bueno ponerla como pilar central, y más que nada ahora en época de vendimia. De cosecha y todo eso totalmente. Qué bueno utilizar la tecnología, ¿no? A favor de... Claro, entonces es algo que no está muy impuesto, pero está bueno y a través de distintas capacitaciones, de distintas entidades, que ofrecen capacitaciones gratuitas, muchas veces no son difundidas, Entonces no hay mucha gente, pero están gratuitas y están ahí siempre y brindan muy buena capacitación. Y tendrían difusión a través de esta red. A través de esta red. Y a su vez, incorporar una parte médica sería a través de un certificado de apto psicofísico para que tanto los trabajadores como los dueños y productores puedan quedarse tranquilos y sacar beneficio de que esas personas están bien cuidadas y que puedan realizar las labores necesarias. Que tienen un respaldo, un seguro. Totalmente. Y para fomentar las relaciones laborales en blanco. Ahí mezclaste tu carrera con perfectamente el rol de embajadora. ¿Cómo te llevas con las mascotas? Bien, me encantan. ¿Te gustan? Sí, tengo dos perritas. ¿Te llevas un bolsón de alimentos para donarlo a quién? Qué bueno, a sus patas en nuestras manos. Es una sociedad de San Martín que se encargan de ayudar a todo el este. Así que para ellos, hablé con ellos anteriormente. Me dijeron que estaban necesitando, así que me parece una buena forma de ayudarlos, poder rindárselo a ellos para que lo utilicen de la mejor manera.